Hola amigos, bienvenidos a la segunda parte de nuestro video en el cual vamos a tratar o aprender sobre los términos que se utilizan en la red ya aprendimos lo que es la internet, ya aprendimos lo que es una página web lo que es una URL, lo que es un link también profundizamos el término de correo electrónico ahora vamos a tratar otro término que es muy importante, muy utilizado que se llama descarga o en inglés, recordemos que muchos términos que se utilizan en la red a menudo son en inglés entonces también familiaricémonos un poco con ellos aunque podemos seguir usando perfectamente los términos en español porque para eso existen términos en nuestro idioma pero está bien conocer los dos entonces tenemos el término descarga o en inglés download significa exactamente lo mismo, uno en español, otro en inglés descarga o download se refiere a los archivos que se encuentran en la red la información que se encuentra en la red disponible ¿qué es un archivo? un archivo es información básicamente hay archivos de texto, archivos de video, archivos de audio, archivos de imagen un archivo es cualquier información, cualquier parte básica de información por ejemplo yo tengo una foto, una foto en la red, eso es un archivo, es un archivo de imagen tengo una canción en formato mp3, eso es un archivo de audio tengo un documento, por ejemplo una carta, tengo mi trabajo de la universidad eso es un archivo de word o de texto tengo por ejemplo un video que grabé con mi celular y lo pasé al computador eso es un archivo de video, archivo es eso cualquier partícula de información que se encuentra disponible en la red o en un computador eso es un archivo, tengámoslo también muy en cuenta eso sería archivo, ahorita que lo toqué también lo voy a tocar pero más adelante pero me pareció idóneo hacerlo ahorita archivo, un archivo es la base de la información bueno, entonces descargar o descarga o download significa cuando nosotros vamos a adueñarnos o apropiarnos de un archivo que se encuentra online online, que quiere decir en línea, o sea en la red por ejemplo este video es algo que se encuentra online porque yo lo subí a la internet para que otras personas lo pudieran ver cuando queremos descargar algo quiere decir que por ejemplo yo te envío a ti a tu correo electrónico una foto por ejemplo la foto de la última vez que salimos a tomarnos un café con nuestro grupo de amigos entonces yo tomé una foto donde salimos todos desde mi celular y ahora la quiero compartir con ustedes entonces envío mi foto a ti y a nuestro grupo de amigos y ustedes allá la van a poder descargar el icono de descarga generalmente se lo reconocemos por esta flechita que quiere decir para abajo o sea algo que viene hacia nosotros y en contraparte pues el archivo de enviar o de subir porque también está descargar y subir es subir es cuando yo voy a poner el archivo en línea mi archivo lo voy a poner en línea para que otros lo vean u otros lo pueden utilizar entonces download o descargar y upload o subir son antónimos entonces ya saben bueno básicamente eso entonces cuando quieren descargar algo ven el archivo de el icono perdón de descargar bueno eso es algo bueno ¿qué es un icono? icono un icono es un dibujito una imagen pequeñita que nos representa algo por ejemplo lo que les explicaba como es el icono de descarga y como es el icono de subida o de upload download upload descarga subida el icono de descarga sabemos que es la flechita hacia abajo y el icono de subida la flechita hacia arriba entonces así hay muchos iconos por ejemplo el icono de del correo electrónico ¿cómo es? un dibujito de un telegrama de una carta eso es un icono cualquier dibujito que representa algo tenemos por ejemplo también el icono de los archivos adjuntos que es algo que vamos a hablar ahora este es el icono de adjuntar es como un clipsito como cuando le ponemos un clipsito a dos hojitas para que queden juntas y se anexan a otro documento eso es un archivo adjunto un archivo adjunto es cualquier información que yo voy a poner en un correo electrónico o bueno que yo voy a adjuntar a un mensaje se usa más que todo en los correos electrónicos pero bueno también hay plataformas que permiten que uno adjunte archivos para que las personas que pueden acceder a esa plataforma también puedan ver esos archivos entonces ahí lo que hago es subirlo upload para que otras personas puedan descargarlo download eso es un archivo adjunto es un archivo que va con un mensaje por ejemplo cuando yo escribo un correo a cierta persona pidiéndole que por favor tenga en cuenta los siguientes temas para la próxima reunión entonces yo le voy a juntar un archivo que realicé a ese correo con información para que esa persona lo tenga en cuenta para la próxima reunión vale bueno profundicemos un poco el tema de los archivos porque es un tema muy importante o sea los archivos son la base de la comunicación y de la información en la internet o sea los archivos son la base de todo es como el átomo como la célula en la internet entonces bueno sabemos ya que hay archivos de audio que hay archivos de video que hay archivos de texto en fin entonces vamos a ver ahora que en la internet existe algo que se llama Microsoft Office que es un paquete de herramientas diseñado para realizar labores de oficina por ejemplo redactar escritos realizar presentaciones para mostrar en en video BIM también por ejemplo para realizar tablas de cálculo bueno en fin Microsoft Office ofrece una amplia gama de herramientas para uso en el área educativa y en el área laboral entonces también tenemos que hay archivos de Microsoft Office hay archivos de Word hay archivos de Excel y hay archivos de PowerPoint bueno también hay archivos de Publisher pero los más usados son Excel Word y PowerPoint Word ¿para qué nos sirve? Word es una herramienta básica para cualquier escrito que queramos hacer por ejemplo para hacer un trabajo voy a hacer un ensayo acerca de la crisis económica a raíz del COVID-19 voy a Word y ahí empiezo a organizar mi información pero resulta que yo además del trabajo quiero hacer una presentación más dinámica que quiero que las personas la vean en un reflector la vean reflejadas en un video BIM y presentarles toda la información con gráficos con dibujos con imágenes en movimiento en fin entonces ahí ¿qué hago? voy a PowerPoint en PowerPoint puedo diseñar diapositivas en las cuales puedo compartir información de una manera más didáctica entonces tenemos archivos de Word archivos de PowerPoint y ahora vamos a tener archivos de Excel en Excel ¿qué hago? Excel es perfecto para todo lo que son cuentas para todo lo que son gráficas estilo gráfica de torta gráfica de barras para organizar información ya de pronto más enfocada hacia lo estadístico hacia lo matemático hacia un análisis numérico de los datos PowerPoint es mucho más dado a la información o sea a transmitir información de manera didáctica imágenes en fin Excel es más para comunicar datos organizar datos y Excel tiene una amplísima gama de herramientas para que podamos organizar nuestros datos de manera numérica les recomiendo que hagan un buen cursito online de Excel de PowerPoint de Word porque son cosas que nos sirven muchísimo muchísimo yo tengo pendiente el de Excel porque estoy un poco flojo un poco quedado en esa materia porque Excel es un programa un poco complejo pero es muy muy útil es muy útil y cuando uno aprende a utilizar todos los recursos que ofrece les cuento que es una manera muy sencilla y muy práctica de llevar las cuentas por ejemplo de su negocio de su hogar en fin les recomiendo mucho que aprendan a manejar las herramientas de Microsoft Office porque son sumamente útiles y finalmente tenemos a Publisher no olvidemos a Publisher porque Publisher también es una es una herramienta importantísima Publisher nos permite por ejemplo hacer folletos informativos publicitarios Publisher nos permite crear tarjetas por ejemplo tarjetas para invitación para fiesta de 15 años para fiesta de cumpleaños para una celebración de la empresa para día de la madre día del padre en fin Publisher nos permite nos permite dar rienda suelta a nuestra creatividad es una herramienta un poco más gráfica que Excel o que Word Word es básicamente texto bueno PowerPoint y Publisher son un poco más afines pero entonces Publisher nos permite eso digamos yo quiero hacer un folleto informativo así súper bonito de mi negocio o digamos que yo quiero un folleto informativo publicitario de mi negocio o yo quiero hacer un folleto informativo acerca de los cómo prevenir los contagios de COVID-19 por ejemplo ya que estamos con este tema tan en boga entonces hago un folleto informativo en el que comparto todo mi conocimiento o toda la información valga la redundancia que yo tengo respecto a ese tema para que otras personas lo vean entonces lo puedo acompañar con dibujos lo puedo acompañar con letras más llamativas en fin son herramientas muy importantes y les recomiendo que las tengan en cuenta porque Microsoft Office es la base aquí para crear archivos en la internet entonces Word Excel PowerPoint y Publisher ténganlos muy en cuenta y enamórense de ellos aprendan saquen el gusto hay gente que le gusta mucho escribir vayan a Word y escriban y vean todas las opciones maravillosas que hay hay gente que le gustan mucho los números vayan a Excel y les va a fascinar van a encontrar allá se van a entretener muchísimo les gusta más el diseño vayan a Publisher y dibujen afiches posters en fin o les gusta idear de manera novedosa y entretenida es de compartir información vayan a PowerPoint y verán que allá le dan rienda suelta a su creatividad bueno ya que hablamos de los archivos ya sabemos que es un archivo no es la base de la información en la internet es como la partícula base de la información en internet en internet todo se comparte mediante archivos archivos que encontramos en páginas web vamos a ver un término muy importante que es formato que es formato formato es justamente el tipo o la clase de archivo que tenemos como les decía hay archivos de texto de imagen de video en fin entonces por ejemplo en qué formato está un archivo de foto un archivo de imagen una foto generalmente está en formato jpg o bmp o png son formatos de imagen eso es un formato o sea un tipo de archivo entonces vemos también por ejemplo en qué formato está un archivo de texto generalmente está en formato word una presentación de diapositivas formato powerpoint en fin formato excel formato bueno el formato de video por ejemplo el video de mis últimas vacaciones en qué formato quedaron grabados generalmente quedan grabados en formato mp4 o mpg formato de video entonces el formato es el tipo de archivo la clase de archivo exacto es otra forma de decir excel o sea excel es un tipo de formato word es un tipo de formato y ahora vamos a ver un tipo de formato que es muy muy como decirlo muy útil muy práctico en las redes sociales en whatsapp en los correos electrónicos es el pdf pdf son las siglas para portable document file que quiere decir en español archivo documento portable o documento en formato portable algo así que quiere decir eso eso significa que pdf hace que archivo que casi todos los dispositivos tienen fácil acceso a pdf es decir yo puedo crear un archivo en word supongamos que es un texto de 45 páginas pero queda muy pesado en word o de pronto al pasarlo la versión que tiene la otra persona de word es más antigua y no la lee comparado con la que yo tengo porque recordemos que pues también las versiones se van modernizando o sea no es lo mismo tener un word 2019 2020 a tener un word de 2003 en 2003 tenía ciertas herramientas el word de más actual tiene otras herramientas entonces bueno pdf es una herramienta que sirve también para que los archivos se puedan compartir de manera más fácil se pueden convertir a pdf tengo un documento de word lo convierto a pdf tengo un documento de excel lo convierto a pdf tengo una colección de 150 fotos las puedo convertir a un pdf para que queden todas en un solo archivito y no queden así sueltas y queda un poco más liviano ahorita hablamos del peso de los archivos en internet entonces pdf también tiene una característica y es que suele proteger los archivos para que no sean modificados si yo quiero compartirles a ustedes digamos un texto con imágenes con gráficos y todo pero yo no quiero que ese trabajo lo modifiquen sino que queda así tal cual como yo lo hice entonces yo lo hago en el formato que yo elija si lo quiero en excel si lo quiero en word y lo convierto a pdf ahí ustedes le dan archivo guardar como y ahí abajo ven donde dice tipo en tipo seleccionan tipo pdf y listo ya tu archivo lo pueden pasar y difícilmente no es infalible porque se pueden ya saben que en la internet ahí existen cosas para todo pero bueno lo pueden enviar y ya difícilmente lo van a modificar o sea ese archivo va a quedar así y lo van a poder abrir en un celular en una tablet en un computador fácilmente entonces pdf es un formato que permite que los otros archivos o sea casi todos los archivos de otros formatos se pueden convertir a pdf entonces pdf hace que los archivos sean más fáciles de compartir porque es un formato casi que estándar y los protege de modificaciones en la mayoría de casos entonces bueno y bueno ya que tocamos el tema el peso de los archivos eso es muy importante porque por ejemplo hay personas personas que a veces piensan que pueden enviar un video de cuatro horas y media o una película de pedro almodóvar por correo electrónico o por whatsapp y no nosotros podemos enviar videitos en los que hacemos saluditos o videos chistosos que duran dos minutos tres minutos pero que pasa los videos son los archivos que más peso tienen porque son imagen sonido imagen en movimiento entonces son archivos muy pesados más pesados que una foto por ejemplo o que un documento de texto los documentos de texto suelen ser los archivos más livianos pesado que quiere decir es como cuando por ejemplo tengo una manzana o tengo cinco manzanas cuál es más pesada pues cinco manzanas que la manzanita entonces que pasa que si yo voy a enviar una manzana por correo tiene un valor así yo voy a enviar las cinco manzanas tiene más valor porque pesan más requiere mayor trabajo mayor requiere poner en disponer de una mayor logística mandar cinco que mandar una entonces cuando yo voy a enviar un video más pesado es muy posible que varias plataformas no me permitan realizar esto ya que debido al peso no se puede procesar esa información entonces solamente en vez de darme mandar cinco manzanitas me dejan mandar una o dos lo mismo con las fotos entonces las fotos digamos yo puedo tener cinco fotos listo puedo mandar las cinco fotos pero eso es que voy a mandarle a diez y resulta que las fotos están pesadas porque fueron tomadas con una cámara con muy buena resolución entonces esas fotos pues ya no me dejan mandar las cinco me toca mandar cinco luego otra cinco para que el peso no sea tanto como que se distribuya el peso de los archivos en la internet se se mide mediante megabytes o gigabytes o terabytes o kilobytes entonces kilobytes megabytes gigabyte y terabytes aquí les dejo la tabla de conversiones para que sepan a cuánto equivale cada uno así como dos libras equivalen a un kilo pues tenemos kilobytes megabytes gigabytes y terabytes terabytes es el mayor peso terabytes una tera significa muchísima información un kilobyte no es nada no es nada un documentito de word una carta pequeñita y eso cambio un terabyte son miles y millones de documentos cientos de fotos cientos de videos entonces es como tener en cuenta es como tener una libra un kilo una arroba y una tonelada que es más grande una tonelada una arroba un poquito menos un kilo menos entonces es como ven es muy fácil familiarizarse con los términos que maneja la internet ¿por qué? porque los podemos aplicar a la vida cotidiana al entorno físico los archivos pesan un archivo acá en este dispositivo yo puedo tener muchos archivos que como tal no hacen peso la tablet sigue pesando lo mismo pero en la parte interna ocupan mayor espacio dentro de la memoria porque digamos que estos aparatos como las tablets los celulares los computadores son como nuestra cabeza ahí tienen espacio donde se almacenan recuerdos donde se almacenan vivencias donde se almacenan palabras entonces estos aparatos también almacenan una gran cantidad de archivos como fotos imágenes videos documentos textos en fin espero que les haya quedado claro ya saben cualquier sugerencia que puedan hacer a estos videos yo la tomo con muchísimo agrado porque la idea es que en unos años todos podamos manejar esto perfectamente nos familiaricemos tanto con la internet y con con los recursos tecnológicos para hacer mejor nuestra vida todo tiene dos caras una cara buena y una cara mala la idea es que a la internet y a la tecnología le sacamos la cara buena y saquemos provecho de este tipo de recursos bueno vamos a hablar con la tercera parte del video todo el video todo el video todo el video todo el video Gracias por ver el video.